Nueva Canarias ha mantenido esta tarde un encuentro en Lanzarote con los representantes del tercer sector del archipiélago. Ahí han firmado un manifiesto conjunto para expresar su compromiso con la viabilidad económica de una labor social que consideran imprescindible. Compromiso de Nueva Canarias con 32 organizaciones no gubernamentales del archipiélago plasmado en un manifiesto. Redoblar el compromiso de Nueva Canarias bloque canarista con este sector de la ciudadanía organizado que tiene tanto valor y tanto nos ayuda a hacer una sociedad mejor. En Llaiza hemos llevado un modelo de gestión, de seriedad, de cumplir, de hacer participativos a través de asociaciones esos presupuestos y eso es lo que queremos trasladar a un cabildo insular. Nueva Canarias se compromete a promover el concierto social para estabilizar los ingresos del tercer sector.